4, 3, 4, 3, 2, 1 Estoy amargao por mi mujer Estoy amargao por mi mujer Estoy dejado y alocao 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 Dos, micción, tres Prepara los malillos, uno, dos y tres Tú quieres chimpiar, él quiere chimpiar Usted va a chimpiar, usted va a chimpiar Y eso, me lo dije, a mí Me lo dije, y a mí Me lo dije Echa pa' allá, muchacho, que ya se subo todo Dique a los dos, dique a los dos Seguí Y, 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 y Y ahora te falta mambo, y ahora te falta mambo ¡Subalo, billoqui! ¡Aguí! ¡Mambo! Anota otro cañonazo de los ¡Dora! ¡Mambo! ¡Aguí! ¡Gracias! ¡Aguí! El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo quiere manto. Y como el pueblo se complace, todo mixeado. ¡Durísimo! 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 ¡Durísimo!